Todo lo que hemos venido modificando ha sido gracias al trabajo de la cooperadora con el aporte de los padres y alumnos de la institución. ¿Cómo se financian? ¿Cómo es el movimiento de dinero? ¿De dónde surge para después realizar esos trabajos? Nosotros como cooperadora tenemos dos grandes financiamientos. Por un lado los aportes voluntarios que anualmente los padres hacemos para colaborar con el financiamiento de la cooperadora. Y en segundo lugar, normalmente también realizamos actividades extras de recaudación de dinero. Siempre, año a año, al menos una o dos polladas llevamos adelante. Y luego también, siempre a fin de año, otra propuesta que surgió a partir de la cooperadora que es realizar la peña de fin de año, donde con la colaboración nuestra se llevan adelante espectáculos que organizan las docentes juntos con los chicos. Ahí también, normalmente algo se recauda y bueno, nada, todo forma parte de este fondo común que luego, nada, lo volcamos en estas tareas que estamos viendo acá en la escuela. Repasanos cuáles son las aulas que han intervenido aquí en el colegio. Sí, hasta el momento. Bueno, ahora nosotros estamos en el aula, en la sala de plástica, que es la primer sala que se intervino hace aproximadamente dos años. El año pasado trabajamos en la sala del laboratorio, que también la dejamos terminada. Y este año intervenimos la sala de computación, que la convertimos en sala de audio, video y sala especialmente de música. En esta aula funcionaba un gabinete de computación, que prácticamente ya no se estaba usando. Así que, bueno, decidimos brindarle el espacio este, accedido a través de la directora, a la parte de música que estaban trabajando en las aulas normales, donde la acústica no es buena. Y, bueno, digamos, la interacción entre el profe y los alumnos no era lo más cómodo, digamos, donde había instrumentos, donde tenían que usar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, se decidió armar un espacio en respuesta a esa función principalmente. Y, bueno, se intervenió en un espacio donde no estaba preparado acústicamente, que era un aula normal. Se aislaron las paredes, se hicieron unos revestimientos, bueno, esa es la parte técnica. Y después tratamos de embellecerla, bueno, un poquito de diseño, con otra chica, con Mariana Godoy, que es otra arquitecta, que, bueno, le brindamos un poquito de calidad espacial.